El futbolista enfrenta una denuncia por violencia familiar luego de haber golpeado a su esposa. La situación para el futbolista Renato Ibarra sigue en manos de las autoridades, pues la tarde de este sábado 7 de marzo será trasladado al reclusorio norte, donde continuará la investigación en prisión preventiva. Y es que de acuerdo con información difundida en medios de comunicación, los familiares de su esposa Luceli Chala y amigos del mismo futbolista rindieron declaración el pasado viernes 6 de marzo, por lo que Renato permanecía detenido en el Ministerio Público Tlalpan 23. Pero este sábado informaron que ya está lista la orden para su traslado al reclusorio. Recordemos que el ecuatoriano fue llevado al MP la noche del pasado jueves 5 de marzo y fue acusado de violencia familiar por su esposa Luceli, a quien golpeó estando embarazada. Alrededor de las 16 horas de este sábado será cuando Renato abandonará el MP para irse al reclusorio norte de la Ciudad de México. ¡Gracias!